Ya que me gusta que estemos gozando lo que es aquí en Santarrita y Loro seguimos presentando Bueno, ya que estamos en la capital de la bachata estamos rodeados de pura cerveza presidente y tour blind You know me? Dice El G.B. Ramadán, Dice G.G. Conocida, ya Diciendo la chiquita y cada vida va a arrasar No se ven en un país, me dijeron que me ha sido un mar En la cuadra y quina de la discoteca, vive esa man Ya le la puedo igualar Ramadán, Dice Me hicieron gritando, buscando mierda de pollo Se ponen cuanto con la barra y se ganó del pollo Y le gusta la sombra, tengo ni compañía, pues ni modo Lo tiene sombrado a todo Dice Ramadán, Dice Me hicieron gritando, buscando mierda de pollo Se ponen cuanto con la barra y se ganó del pollo Y le gusta la sombra de Winnie, como aquí ya fue mi modo La televisión brava a todo Dice Ramadán, Dice Ramadán, Dice Ramadán, Dice Es de gran banda Sobrado en flor Sobrado en flor Pero no viola Compadre Dímelo, dímelo Suelta esa vaina Suelta esa vaina Suelta esa vaina La putidad Desde que no que está andando buscando piernas de pollo Se pone en guato con la lámpara y se canta todo el pollo Si le gusta las sombras de Winnie con magia Ven y moro Desde que no se enfraga a todo Si no se apuntia ¿Quién es uno que está andando buscando piernas de pollo Se pone en guato con la lámpara y se canta todo el pollo Si le gusta las sombras de Winnie con magia Ven y moro Desde que no se enfraga a todo Dice Así es, tío, tío Oye, Jerry, tío ¿Y cómo se ve, Arkansas? Ay, 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 vímila, vímila Tore, Tore Tranquilo, Tore, tranquilo Pregunte, Tore, pregunte Si la rubia quiere lo que tengo yo Si la morena quiere lo que tengo yo Gapando vos, sopa de Winnie 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 ¿Quién lo que quiero? Sopa de Winnie Si la farina quiere lo que tengo yo Si la rubia quiere lo que tengo yo Si la morena quiere lo que tengo yo Gapando vos, sopa de Winnie 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 ¿Quién lo que quiere? Sopa de Winnie Sigue, vamos Acelera, acelera, acelera Suena bonito, gran mano, suena bonito ¡Suéltame lo que es suelo! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Cuidado por ahí se va! ¡Y si! ¡Eh, eh! ¡El Chiqui! ¡Eh, eh! ¡Vosalipos! ¡Japón! ¡Aquíde! ¡Mortalón! ¡Brasaviona! ¡Yu o me! ¡Que vamos en vivo, en vivo, en vivo! ¡Tiro! ¡Que vamos en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo! ¡Florenso! 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 ¡Vamos! ¡Sí! ¡No somos los primeros con el Merengue de Caio y Honduras! ¡Mucho más atrás, detrás! ¡Sofa de Winnie! ¡Wow!